Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Ferrer Alcántara, soy estudiante de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, del curso de literatura peruana. Bien, en esta oportunidad voy a hablar acerca de Diego de Ojeda y Carvajal. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de un poco de su vida. Su infancia en Sevilla. Bien, poco conocemos los peruanos de la vida y obra de Diego de Ojeda. Bien, los datos de su primera época son escasísimos y a veces son confusos. El historiador Fray Juan Meléndez, en su obra Tesoros Verdaderos de las Indias, nos cuenta que Ojeda fue natural de Sevilla y su nacimiento se sitúa en el año 1571. Sus padres fueron don Diego Pérez Núñez y doña Leonor de Carvajal. Tomó el apellido de Ojeda debido a una costumbre que se ponía en práctica durante los siglos XV y XVI. Bien, esta costumbre sucedía entre las familias más acomodadas de Andalucía y consistía en imponer en el bautismo al segundo hijo varón el apellido del abuelo materno o de algún otro pariente cercano que carezca de sucesión masculina, para poder perpetuar así el apellido a cambio de ciertas herencias o concesiones. Aunque no se sabe con certeza, hay quien afirma que Diego de Ojeda comenzó algunos estudios de humanidades en esa sociedad natal, adquiriendo, entre otros valores, gran sensibilidad para la poesía. A continuación, vamos a hablar acerca de la aventura hacia el nuevo mundo que tuvo este personaje. Alrededor de los 17 años, y bueno, aprovechando la salida de un galeón que iba de Sevilla hacia Perú, tomó la decisión de embarcarse hacia América para hacer realidad su sueño de ser fraile dominico. Deseo al que se oponían tenazmente sus padres y sus parientes. Lo cierto es que nunca más volvió a su tierra, aunque siguió acordándose con cariño de la ciudad que le vio nacer, ciudad a la que elogia en una de sus octavas, dedicadas a las mártires sevillanas Rufina y Justa. Como podemos ver en la imagen, la octava dice lo siguiente, ¿no? Rufina, Santa, Justa, Valerosa, se ofrecen a tus ojos venerables, una muriendo en cárcel tenebrosa y otra en dolores de la intolerables, y ambas de la ciudad maravillosa y reina de ciudades admirables. Que Betis besa el pie y abraza el muro, gimiendo al rico peso de oro puro. Pues bien, continuando, Diego de Ojeda, llegando a la costa peruana, tuvo que enfrentarse solo, como tantos otros, a la nueva situación que le aguardaba y pronto se dirigió a la ciudad de Lima. En Lima coincidió con personajes importantes para la iglesia y la orden dominicana, tales como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Santo Teoribio de Morvejo. En la siguiente diapositiva se va a hablar acerca de cómo llegó a ser fraile dominico y los primeros años de su formación. Bien, en el año 1590, poco tiempo después de su llegada a Lima, Ojeda pidió el hábito dominicano en el convento del Rosario. Este convento era la casa más importante de la provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú y la residencia habitual de su provincia. Fue acogido en comunidad y durante el año de noviciado se esforzó por encarnar con gran profundidad los valores religiosos de su época. La acogida y calor que le ofrecieron la orden y los frailes de este convento queda expresada con agradecimiento y afecto en uno de los versos de la cristiada, que es una de sus obras más conocidas. Bien, este verso dice así, Bien, la presencia de Diego de Ojeda en el convento del Rosario está unida a la universidad de San Juan Bautista del Perú. La persona de Fray Diego de Valderrama, por entonces prior del convento y posteriormente obispo de La Paz y arzobispo de Santo Domingo. De él recibió esta profesión. Siguiente. Bien, Ministerio Apostólico y Vida Intelectual de Diego de Ojeda. Acabados con éxito sus estudios, Diego de Ojeda comenzó leyendo artes y más tarde teología y ejerció a la vez como maestro de estudiantes. Además, se le reconoció el título de presentado, que es algo equivalente a agregado en la cátedra de teología. En 1606, la provincia dominicana del Perú pidió para él el grado de maestro en teología, honor que le fue conseguido ese mismo año por el maestro general de la orden, Jerónimo Xavier. En 1609, fue llamado por la comunidad de Cusco para ejercer el cargo de prior en aquel convento. Él acudió a la llamada. Sin embargo, estuvo allí poco tiempo, ya que al año siguiente fue también reclamado como prior por su convento de Lima. Siguiente. Bien, en 1612 fue depuesto por el visitador general Fray Alonso de Armería. Este condenó a Fray Diego de Ojeda y a Fray Juan de Lorenzana, que era amigo y confesor de Santa Rosa, cabe resaltar esto, por haber desaprobado en conversaciones particulares su proceder y además porque habían sido de la opinión de reunir y llevar a cabo una celebración religiosa sin el permiso de Roma. Fue entonces desposeído de todos sus grados y sus cargos y desterrado, primeramente al convento del Cusco, donde había sido prior, y posteriormente al convento que se encuentra situado en la ciudad de Huánuco. Al poco tiempo de su estancia en Huánuco, le sorprendió la muerte. Era un día de octubre del año 1615, cuando solo contaba con 44 años. Allí fue sepultado en la capilla del Cristo Panteón de la Comunidad. Cabe mencionar también que el visitador de Armería fue despuesto de su cargo por las múltiples quejas sobre sus decisiones, y el Fray Nicolás González decidió entonces ordenar que los restos de Ojeda fueran desenterrados y realizó una ceremonia religiosa. Los restos de Ojeda se trasladaron a la cripta del convento del Rosario, actualmente más conocido como Santo Domingo, el cual se fundó en 1535. En la cripta del convento eran enterrados los religiosos que formaron parte de la orden en aquella época. Los restos de Santa Rosa de Lima también se encuentran enterrados ahí. Bien, a continuación vamos a hablar en la siguiente diapositiva acerca de la cristiada, que fue la obra más conocida de Diego de Ojeda. Siguiente. Bien. La acción de la cristiada comienza en la cena del Cordero y concluye con la sepultura del Señor. Toda la obra es concebida como un drama en el que se presentan dos mundos antagónicos que mantienen una lucha encarnizada. Son los mundos del bien y del mal. Bien, el protagonista del mundo del bien es Cristo, que es ayudado por la oración, los ángeles y los apóstoles. Por otro lado, el antagonista de la obra es Judas, a quien Satán y los secuaces y todo el pueblo judío le impulsan a llevar a cabo la obra de su maldad. Siguiente. Bueno, en algunos momentos el poema toma la forma de una gran visión que el autor está contemplando como desde afuera. Entonces, los acontecimientos parecen estar sucediendo en el momento mismo en que son contados. Como si realmente no se supiera de antemano lo que va a ocurrir, o como si los hechos pudieran cambiar a partir del momento en que son contados. Además, el mismo Hedda se sumerge en la obra, interpela al Padre Dios pidiéndole que actúe a favor de Cristo y le interroga sobre los hechos. Aquí podemos ver un fragmento de la cristiada donde podemos evidenciar lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, Hay, desnudo estará tu hijo amado, que de estrellas el grande firmamento, viste y de flores el hermoso prado, y de luz el diáfano elemento, y que tus ojos han de ver colgado, lleno de injurias, pobre de ornamento, de un palo a Cristo, a Dios entre ladrones, o basta, Padre eterno. Si es posible, a tu hijo amatísimo perdona, que de tu misma lumbre inaccesible, por natural herencia se corona. De los hombres remiten los pecados, y los premios les da por él ganados. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, la acción del poema no sigue un esquema lineal, es decir, no se relatan solamente los episodios de la vida de Jesús, que van desde la última cena con sus discípulos, hasta su misma muerte, sino que el autor va introduciendo hábilmente, bajo pretexto, otros versos que hacen referencia a momentos anteriores. Un ejemplo de lo dicho lo encontramos hacia el final del segundo libro, cuando se narran algunos detalles de su infancia. Por ejemplo, en este verso que se indica, que tu hijo de madre ya engendrado, y en un pesebre por tu amor nacido, y como pecador circuncidado, y con pobres palomas redimido, y a Egipto por justicia desterrado, y humilde y abstinente y perseguido, pide a ti, dulce Padre, que remitas de su muerte las penas infinitas. Bien, algunos episodios se repiten, aunque expresados de distinta manera, y se introducen también otras historietas que hacen referencia a pasajes del Antiguo Testamento, a personajes de la literatura y a hombres de todos los tiempos. Muchos versos están dedicados a ensalzar la vida de los grandes santos y místicos de la Iglesia Católica, y se censura la vida de los hombres, como Enrique VIII de Inglaterra. En cambio, se hace referencia a la vida de los pobladores del continente americano, en el que vivió más de la mitad de su vida. Este es un detalle sorprendente. Siguiente diapositiva. Bien. Ojeda no se ajusta siempre a la realidad de los hechos narrados por el Nuevo Testamento, sino que inventa preciosas escenas de su interés. Como podemos observar en los siguientes y delicados versos marianos, que previenen a la Virgen en la dureza de la pasión. Y dice, Finas perlas sobre ardiente grana, esparcidas a trechos con destreza, y como de la cándida mañana, el rocío en la flor de más belleza, así vido en la reina soberana de la maternidad y la pureza, el ángel las mejillas milagrosas, bañadas en sus lágrimas hermosas. Humilde puso en tierra los hinojos, tierno pidió para hablar licencia, como afligido se limpió los ojos, y los labios abrió con reverencia. Cesen, oh Virgen Madre, tus enojos, de dolor llena y llena de paciencia, que el Padre Eterno y Dulce a ti me envía, dijo, oh Bella y Santísima María. Bien. Siguiente. Bien, para finalizar ya, se advierte que en la cristiada Ojeda asume una triple actitud. La primera es que se dirige hacia Dios y a los personajes de la pasión. La segunda es que personaliza y siente en carne propia la culpa de las penas de Cristo. Y la tercera es que se dirige al hombre como pecador. Bien, esto sería todo entonces acerca de la vida de Diego de Ojeda. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.